Este año, el abogado Walter Antillon se unió al grupo de importantes figuras nacionales que han recibido el premio Rodrigo Facio, gracias a los aportes que ha brindado al país. El doctor Antillon cuenta con una numerosa producción, tanto en el campo académico como en el campo de la acción social, donde ha participado en diversos movimientos por la defensa de las clases marginadas. El conmemorado mencionó qué significa para él este reconocimiento por parte de su alma mater. Para mí el premio significa simplemente que tengo que seguir trabajando, que la pelea todavía está muy cruda, que hay que hacer un enorme esfuerzo para tratar de frenar una serie de procesos muy negativos que se ciernen sobre nuestro país. Yo pienso que los profesores y los estudiantes universitarios tienen un deber muy grande de ir al pueblo, ir al pueblo de Costa Rica y enseñarle. Nosotros debemos enseñar al pueblo. Un pueblo culto es un pueblo libre. Con este reconocimiento, la UCR destaca el compromiso social del doctor Antillon en la esfera pública, su defensa de la democracia y de las clases marginadas. Germán Vidao Refallas, presidente del Consejo Universitario, comentó sobre el ejemplo que esta figura representa para la Universidad de Costa Rica. En la Universidad de Costa Rica hemos hablado que ha sido un privilegio el poder participar o obtener acceso a la educación pública de excelencia de calidad. Y en ese sentido yo puedo destacar los aportes de don Walter en dos sentidos. Uno como docente que ha inspirado, que ha educado, y que ha formado a múltiples estudiantes a lo largo de muchos años. Y que ha inculcado un amor por el país y por la universidad muy grande. También desde un punto de vista como profesional, el poder llegar y decirle a la sociedad costarricense, esta es la calidad de profesionales que creamos y que formamos en la Universidad de Costa Rica. Don Walter es de los mejores ejemplos que tenemos. Y es también una persona que ha impulsado la lucha por los derechos sociales y por la protección del Estado social de derecho. Desde 1990 este galardón se otorga cada dos años como una forma de reconocer la obra total de aquellas personalidades que se han destacado por su aporte al desarrollo político, social, económico y de la justicia.